Niños y niñas del Jardín de Niños Club 2030 y el Jardín de Niños CTM del Infonavit participaron en el desfile deportivo alusivo al 20 de noviembre, que anualmente se realiza en homenaje a la Revolución Mexicana. Tras 106 años del hecho histórico, padres de familia, niños y docentes recorrieron las principales calles de la ciudad. Los niños participantes realizaron diversas actividades durante el recorrido, aludiendo al deporte, mientras otros alumnos cambiaron su uniforme por vestimenta de manta y faldas, siendo unos revolucionarios, mostrando sus habilidades en tablas rítmicas, pirámides y deportes. En el cívico donde participó el Jardín de Niños Club 2030 y el Infonavit, donde fueron diferentes contingentes. Los niños de primero con sus papás se disfrazaron de trajes alusivos a la Revolución, iban haciendo ejercicios con sus niños. Las niñas de segundo y de tercero participaron en una tabla rítmica llevando en sus manitas un bastón y ya posteriormente iba otro contingente con los padres de familia donde participaron con los niños, hombres, de segundo y de tercero. Las semanas que se empezó a preparar, sí, a mí me gustó mucho porque la participación de los padres fue primordial, sí, o sea, gracias a Dios que este año la participación de los padres, yo les agradezco a ellos porque les ha gustado trabajar con sus niños, sí, los niños, claro que ahorita por el clima, sí, ya al final ya estuvieron medio cansados, pero sí ellos con entusiasmo hacían sus ejercicios, sí, y lo que me gustó este año que fueron música alusiva, música infantil, sí, música infantil, cosa que les gusta a los niños, que inculquemos a los niños desde pequeños que hagan ejercicio, que hagan actividad física, sí, si se dio cuenta en el contingente de los papás iban haciendo diferentes deportes, llevaban porterías, llevaban una escalera loca, llevaban pelotas donde participaban y jugaban con sus hijos al mismo tiempo. En los de primero participaban con la música alusiva, sí, iban bailando y haciendo ejercicios con los niños de primero, y ya de segundo y de tercero los padres diferentes deportes, sí, y ellos anteriormente, la semana pasada, fueron a ensayar una vez al jardín para que luciera esto, para la participación, y a los niños eso les entusiasma, que sus papás participen con ellos. Muy importante la actividad física, el ejercicio, el deporte, que desde pequeñitos inculquemos para evitar precisamente la obesidad, sí, y pues un agradecimiento a toda la comunidad escolar del Jardín de Niños 2030 por su apoyo y participación en el desfile, y también en especial a los padres de familia del Jardín de Niños Infonavis CTM, un agradecimiento por acompañarnos en este desfile. En educación física dos veces a la semana, sí, y el maestro, una felicitación al maestro Daniel porque es muy dinámico, sí, los niños lo quieren mucho por todas las actividades que va haciendo, son actividades nuevas donde él utiliza diferente material, sí, hasta material de la naturaleza ocupa para estas actividades. Fue así como alumnos de los Jardines de Niños conmemoraron la Revolución Mexicana, como ya es tradicional, en un desfile deportivo. Niños, niñas, padres de familia y docentes marcharon en recuerdo de la fecha del 20 de noviembre. Niños, niñas, padres de familia y docentes marcharon en recuerdo de la fecha del 20 de noviembre. Niños, niñas, padres de familia y docentes marcharon en recuerdo,